Nacho, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, después de tanto tiempo, gusto hablar nuevamente con vos, de Estadio 3LT3. Te quería consultar cómo llega Newell's para esta primera fecha, con la pretemporada realizada en lo físico y en lo futbolístico, con los pocos amistosos que pudieron hacer. Sí, la verdad que la pretemporada fue muy buena, una pretemporada exigente como la que veníamos necesitando. Y sí, los partidos amistosos fueron dos, sumado al de reserva tres, pero nos sirvió, nos sirvió para ir agarrando un poco la idea que nos pide el entrenador y vamos a llegar muy bien a la primera fecha. La verdad que en los partidos nos fuimos sintiendo muy cómodos. Si bien hay muchas cosas por corregir, todavía un cambio grande entre lo que nos pedía un entrenador y el otro, pero estamos muy bien y muy contentos por la puesta a punto y también por la parte futbolística. Nacho, imagino que con sed de revancha también, digo, porque hace poquito hablábamos con Pablo Pérez, también uno de los referentes, y nos comentaba la autocrítica que había puertas adentro en el plantel, sobre todo después de lo que fue el torneo pasado, en donde se salió último y en donde necesitan cambiar, dar huerta de página y en definitiva volver a ser protagonistas. Sí, sí, obviamente. Obviamente que nosotros internamente dentro del vestuario, dentro del plantel, pensamos en eso, pensamos en lo que fue el semestre pasado, sabemos que vimos una muy mala imagen y no se tiene que volver a repetir. Somos autocríticos de eso y eso es lo importante. No buscar excusas, saber que no se hizo un buen torneo y yo en lo personal me siento muy contento porque siento que estamos en una situación y en un estado físico y futbolístico en el cual nos va a dar la posibilidad de poder revertir lo que fue el semestre pasado. Hola Nacho, Julián Martín de Zapping Sport, de Radio 2, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Nacho, desde lo futbolístico quiero preguntarte si el hecho de que hayas convertido goles en estos amistosos tiene que ver con que te estás sintiendo mejor que la temporada pasada o es un hecho aislado. Y desde lo emocional, ¿cuánto esperás la vuelta del público? Me imagino que este regreso tuyo a Nubal también tiene que ver con ese reencuentro con la gente que todavía no se te puede dar. Sí, primero en lo personal me estoy sintiendo muy bien, obviamente los goles al delantero siempre te dan ese plus de confianza. Si bien son partidos amistosos, refleja un poco lo bien que me estoy sintiendo en lo personal. Necesitaba esto porque realmente el semestre pasado no la pasé para nada bien. Sentía, y fue la primera vez en mi carrera que sentía algo así que no le podía dar nada al equipo, que no le podía dar nada dentro de la cancha. Me sentía con mucha impotencia, obviamente, no queriendo criticar a nadie. Simplemente lo que me pedía el entrenador era algo que yo, por mis condiciones, no se la podía dar. Pero bueno, son cosas del fútbol y uno siempre tiene la revancha y yo la quiero tener ahora en este semestre. Y obviamente si puede ser con la vuelta del público, de la gente, sería algo grandioso porque nosotros estamos acostumbrados a que la localidad se haga fuerte mediante el público, mediante la gente. Estamos extrañando eso. Obviamente la gente también extraña ir a la cancha y esperamos que se pueda dar pronto. Gracias. Nacho, ¿qué tal? Buen día, te habla Axel Rolón. Estamos en medio para el proceso de ganayas. Te quiero preguntar simplemente, teniendo en cuenta lo que fuiste comentando, la pretemporada, y también que los refuerzos fueron llegando sobre la marcha, que algunos incluso están arribando ahora, si crees que con la buena pretemporada que marchás y con el cambio de idea, son cambios necesarios y suficientes para ya ver un cambio sustancial de imagen en la primera fecha. ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, obviamente que va a tener mucho que ver lo que mencionaba antes, el tema de la pretemporada de la parte física y de lo futbolístico. La verdad que veo al equipo muy bien, veo al equipo en el cual entendió rápido y pudo llevar a cabo dentro de lo que son los entrenamientos y dentro de lo que son los partidos amistosos, lo que el entrenador pedía. Nos estamos sintiendo cómodos. A mí en lo personal, el sistema, la forma me viene muy bien y me siento muy cómodo y seguramente con el paso de los partidos lo vamos a ir mejorando, pero estamos en una buena forma como para afrontar la primera fecha. Hola Nacho, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Lucas, Vita, Antonio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lucas? Buen día. ¿Qué tal, Nacho? Bueno, recién hablabas de que, bueno, no te habías sentido cómodo por ahí el semestre pasado y que, bueno, ahora te sentís más cómodo. ¿Qué es lo que te pide puntualmente, Fernando Gamboa, a vos, al equipo y con Ken Ubel lo vamos a empezar a encontrar desde el sábado? No, son claras, son ideas claras en las cuales a mí en lo personal y muchos de los compañeros también acá nos ha tocado vivir en su momento, en distintos clubes, con distintos entrenadores. Yo vuelvo a repetir, es un sistema y una forma en la cual me siento muy cómodo jugar cerca del área rival, tener situaciones de gol, crear muchas situaciones en general, llegar con mucha gente dentro del área, ser intenso ante la presión, la pérdida de la pelota y siempre tratar de, a la salida del rival, tratar de recuperarla lo más alto posible y ser un equipo corto. Realmente, eso es lo que estamos tratando de llevar a cabo dentro de los partidos que hubo en todos los entrenamientos y la verdad que yo en lo personal no fui conforme con el rendimiento del equipo en los partidos porque se dio una mejoría del primer partido con Mion en el que intentamos, hacía poco que estábamos trabajando, lo intentamos hacer, el segundo partido con San Lorenzo y, bueno, y el último con los chicos de la reserva. Se ven cosas importantes y se ven también cosas que hay que seguir mejorando y corregir. ¿Hernán? ¿Hernán Cabrera? Nacho, ¿cómo estás? ¿Hernán Cabrera? Nacho, ¿me escuchás? Sí, sí, Hernán. Buen día. ¿Cómo estás, Nacho? Te quería preguntar cómo viviste la salida del Gato Formica, que es uno de los que estaban en el grupo, que es parte de Neubels y que, bueno, sabemos que es uno de esos jugadores que marcó en su momento junto a vos, junto a Maxi o a Pablo la vida también de divisiones inferiores y demás. ¿Cómo lo viviste? Sí, yo lo dividiría en dos partes. La parte, viéndolo como compañero y dentro del vestuario lo que significaba para nosotros, me dolió muchísimo. Me dolió mucho porque era un jugador un jugador muy importante y una persona muy importante para nosotros dentro de lo que es el vestuario. Al Gato lo conozco desde hace bastante, tengo una buena relación, una vida con él, con él, con la familia y realmente siempre quiero que le vaya bien. Entonces, por eso quise dividirlo en dos porque después está la parte afectiva que tengo con él y él tomó una decisión en la cual, cuando uno toma una decisión, siempre piensa lo mejor y, bueno, le deseo eso para él porque es una gran persona y se lo merece. Así que, bueno, realmente contestando la pregunta creo que nos valió muchísimo a nosotros. Nacho, buen mediodía, tanto tiempo, ¿cómo estás? Sí, claro, un día. Bien, bien, gracias. Bueno, quería consultarte un poco por los objetivos grupales. El otro día, hace un par de semanas, charlábamos con Pablo Pérez y hablábamos de Colón campeón y con vos también se da una paradoja. Te tocó ser dos veces campeón en Newells y, por ejemplo, no pudiste ganar una liga en River, ¿no? Evidentemente, si un equipo del interior como Colón pudo imponerse sobre los grandes de Buenos Aires es porque se puede. ¿Qué significó esto para ustedes? Si, por un lado, motiva, si, por otro lado, genera un poco de impotencia no haber aprovechado quizás la situación que aprovechó Colón. Y, bueno, ¿cuál es el objetivo deportivo de todo el grupo, ¿no? Incluso al entrenador, obviamente, a todo el plantel. ¿Por qué creen que van a jugar esta próxima temporada? Sí, mira, obviamente que tenemos que ir con tranquilidad. No podemos ser demagogos en el sentido de decir, vamos a pelear un campeonato porque venimos de una realidad distinta que fue el semestre pasado. Tenemos una expectativa y una ilusión muy grande en cuanto a lo que venía mencionando recién, que es cómo hicimos la pretemporada y cómo nos sentimos dentro de la cancha. Pero, bueno, no hay que olvidarse también que esto es partido tras partido y hay que ir demostrándolo dentro de la cancha. Así que lo de Colón es algo lindo para el fútbol argentino, es algo lindo para el fútbol del interior y nosotros dentro de la cancha vemos que hoy en día no hay tanta diferencia entre los clubes de Buenos Aires y los clubes del interior como si lo habían en otros momentos. Entonces, eso, bueno, te da a pensar que la posibilidad de estar ahí arriba está, pero bueno, nosotros no nos podemos equivocar y tenemos que ir partido tras partido, mejorando las cosas que tenemos que mejorar y continuando con lo que el entrenador nos pide y que lo pudimos llevar a cabo en los partidos amistosos y en la temporada. Entonces, creo que eso se va a empezar a ver y a sentir recién el fin de semana, el primer partido del campeonato. Tenemos una prueba importante ante un rival que viene jugando de alguna manera, con el mismo entrenador y que juega muy bien al fútbol. Así que, bueno, una linda prueba para nosotros. Nacho, buen medio día. Johnny Fagunda te habla para día de realidad y la 93.5, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, bien, gracias. Bueno, Nacho, hace algunos días habló Chorri Cristaldo con nosotros y habló de un nuevo protagonista por lo desarrollado en la pretemporada y escuchándote a vos lo que mencionás, tal vez al unísono de lo que decía Cristaldo, ¿no? El camino marcado por Gamboa. Te hago una consulta por este lado. ¿Cuál es el mensaje para el hincha, teniendo en cuenta que el hincha hace mucho tiempo, ya que no lo ve dentro de la cancha, que siempre se ilusiona cada vez que empieza un campeonato? Y dejame que te haga una pregunta más, porque, bueno, se llega a fin de año, falta poco para fin de año, donde uno imagina que será el final del contrato de Maxi Rodríguez. Consulto si vas a intentar convencerlo o no. Bueno, la primera pregunta, el mensaje para el hincha es, primero, que nosotros esperamos ansiosos el regreso del público a la cancha, como ellos también, obviamente deben tener las ganas de volver, tenemos ganas de reencontrarnos con ellos, es un club extra que tenemos siempre. Decirles que sí, que vamos a ser un equipo que va a ir a buscar el arco rival, que va a ser un equipo agresivo, como dije al principio de la nota, un equipo del cual va a intentar meter mucha gente dentro del área y recuperar la pelota alto para ser protagonista. Eso fue lo que trabajamos en la pretemporada, lo que buscamos y es lo que nos transmite el entrenador. Para llevarlo a cabo al 100, obviamente, vamos a necesitar tiempo, porque fue un cambio muy grande de lo que veníamos haciendo a lo que estamos haciendo ahora, pero estamos muy bien. Y en cuanto a lo demás, sí, bueno, es una decisión, yo en esas cosas prefiero no meterme, porque es una decisión muy personal, en cuanto a lo que refiere lo que es compañero y vestuario, y es una decisión también más familiar. Es lo que va a ser un cambio de lo que va a ser un cambio de vida muy grande para cualquier jugador de fútbol, ¿no? De hacer en este tiempo algo. Así como te llamó él cuando estabas en River. Así como te llamó él cuando estabas en River para que vuelvas, no nos vas a asistir para que continúes. No, obviamente, en las charlas privadas siempre tocábamos al tema y hablábamos, y obviamente es difícil pasar por alto eso, pero quién sabe lo que pensamos nosotros, y en base a lo que queremos que siga, pero después, como te dije recién, es una decisión familiar y que tienen que tomar ellos. Hola Nacho, buen medio día. Acá Pablo Pagán para IFM, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día, bien. Bien, bien. Mi consulta va dirigida a una reflexión que hiciste antes respecto de cómo te sentiste hace un tiempito atrás. Digo, ¿hasta dónde se admite que siendo un jugador probado, que todo el mundo conoce, con las características que todos saben, te pidan algo que no sentís o que no va con vos? Porque todo el mundo sabe que sos un jugador más técnico, más de definición, más de imaginación en todo caso. ¿Te cansa un poco que se hable siempre de que el delantero tiene que ser el primer defensor y no el primer delantero? ¿O cómo se suple en todo caso? ¿Con ubicación, con inteligencia, esto de que te pidan despliegue cuando en realidad vos vas por otro lado? No, no, no. Obviamente yo me gusta ser respetuoso a cualquier idea de cualquier entrenador. Si bien, obviamente, a mí en lo personal me tocó salir perjudicado porque si bien la idea del entrenador la respeto, pero era una idea en la cual no jugábamos con nueve. Entonces, a mí que soy nueve y me gusta estar cerca del área, no es que no me guste ni presionar ni correr a los defensores, al contrario, me gusta presionar alto, jugar a lo alto para estar cerca del área, pero realmente el entrenador me hacía en lo personal, me pedía algo que era jugar lejos del arco y yo realmente no me sentía cómodo. Y ojo, no es una crítica, es una forma de juego de un entrenador en la cual la respeto totalmente, pero yo sentía en un momento que ya no le podía dar nada al equipo, que lo que me podía hacer me dificultaba mucho y sentía mucha impotencia porque estar dentro del equipo, dentro del plantel y no poder ayudar a los compañeros, al equipo, realmente me hacía sentir incómodo y con mucha impotencia, pero siempre con el respeto y con las ganas de querer estar por más que sabía que se iba a hacer difícil. Hola Nacho, ¿cómo andás? Buen día. Coco Paradiso te saluda para Sentimiento Deportivo y Pressing Deportivo. Te quiero preguntar por la salida de Gentiletti. Te quiero preguntar por la salida de Gentiletti, cómo la tomaron como grupo y si es algo que por ahí venían hablando con el defensor o los tomó de sorpresa. No, no, realmente nos sorprendió a todos la decisión de Santi. Para nosotros era un chico con mucha experiencia, importante dentro del vestuario. Nos sorprendió a todos, pero bueno, es una... vuelvo a repetir lo mismo que me contaban sobre Maxi. Es una decisión muy personal y nosotros los jugadores de fútbol no hay peor cosa que tener que estar sin entrenar y que tener que estar fuera de la cancha y Santi venía sufriendo mucho con el tema de la lesión, de la rodilla y para llegar a tomar una decisión de esas porque realmente la estaba pasando mal y bueno, solamente nos toca apoyar de este lado, seguir estando cerca de él porque obviamente es una decisión difícil y complicada. Seguramente la ha tomado también con la familia, pero bueno, saben que tienen el apoyo de él para lo que sea. Expósito. Amigo. Amigo. Bueno Nacho, recién hablabas meramente de lo futbolístico. Está claro de que en Newells encontraste una zona de confort, es el lugar donde sos feliz, pero imagino que después del semestre anterior, con lo que recién hablabas desde lo futbolístico, buscás volver a ser feliz, ¿no? Sí, 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 obviamente que las intenciones mías de siempre estar en el club la saben todo, pero no cualquier precio, obviamente, cuando digo cualquier precio me refiero a no poder ayudar y no poder estar. No es cuestión de venir, de estar en el vestuario y nada más, es cuestión de querer jugar, de ayudar. Y como decía, yo tuve la posibilidad de hablar con Lucas cuando vino al club y me junté en las ocasiones y realmente fui sincero, digo, yo me voy a quedar en el club si realmente siento que puedo ayudar, porque quiero mucho al club como para hacerle daño. Entonces, si yo sé que no le puedo dar algo, no me voy a quedar. Entonces, lo primero que le pedí fue tratar de hablar con el entrenador para ver qué es lo que pretendía de mí, qué es lo que quería. Y bueno, tuve la charla con el técnico en el cual, no pidiéndole nada, es simplemente para saber qué era lo que quería de mí para yo poder pelear con el resto de los compañeros a la par y poder pelear en un lugar para estar entre los once y poder ayudar realmente desde el lugar donde más cómodo me siento. Así que sí, te tengo que decir que obviamente la situación del semestre pasado me hizo tomar, me hizo pensar y me hizo ver una realidad en la cual llegué a pensar hasta la posibilidad de irme en caso de no poder ayudar al club. Nacho, buen día. Te saluda Ramiro Pósito de FM 105.9. Primero te quiero preguntar, a ver, bueno, vos desde lo futbolístico, de lo físico, teniendo en cuenta que tal vez los dos primeros torneos en tu vuelta seguramente para vos desde lo personal no fueron lo mejor. ¿Cómo estás desde lo físico, desde lo futbolístico? Y bueno, ¿qué Newells vamos a encontrar diferente a lo de antes en este nuevo campeonato? No, en lo físico me siento muy bien. Pude hacer una muy buena pretemporada, una pretemporada completa. Fue muy exigente, bueno, como se viene diciendo, fue una preparada exigente que la necesitábamos realmente. Lo estamos llevando poder a cabo en los partidos que por ahí recién hicimos 90 minutos al sábado y nos sentimos muy bien en lo físico. Pudimos llevar los 90 minutos con la intensidad que nosotros queríamos. Obviamente esa clase de partido no tiene la intensidad de un partido de campeonato, pero nos sirvió muchísimo a nosotros como para tener un parámetro. En lo profesional me sentí muy bien y realmente contento por eso. Y después, bueno, el Newell que vamos a ver y que venía diciendo recién, el Newell que va a proponer, que va a buscar el arco rival, que va a tratar de jugar durante el mayor tiempo posible cerca del arco rival, creando situaciones, metiendo jugadores dentro del área, presionando tras la pérdida de la pelota, presionando alto a la salida del rival, un equipo corto. Eso es lo que nos piden entrenadores y lo estamos tratando de llevar a cabo y obviamente, vuelvo a repetir, pero a mi tos se nos sirvió mucho para ver y para ir mejorando partidos de las partidas. Nacho, recién dijiste que, bueno, que le dijiste por ahí a Lucas Bernard y imagino a Fernando Gamboa también, si te iban a tener en cuenta, vos tenías ganas de seguir, pero bueno, también de ellos dependió que vos renomes tus compromisos para seguir en Newell, imagino que eso fue muy importante también, además de tus ganas. Y otra consulta más, ¿cómo viviste el sábado la consagración de la selección argentina? Una camiseta que te tocó lucir, que defendiste, posteaste algo por redes sociales, pero ¿cómo lo viste personal si fuiste un argentino más en esos festejos? No, en cuanto a la primera pregunta, yo no le planteé ni a Lucas, ni al técnico, ni a Gamboa, sin tener en cuenta, simplemente le pregunté qué era lo que iban a querer de un delantero nada más, para yo tener la chance de poder pelear un lugar y un puesto entre los titulares y sentirme cómodo nuevamente. Era lo único que le planteé para tratar de volver a ser feliz entre una ganancia que es lo que tiene un jugador. Y con respecto a la selección, la verdad que es una alegría muy grande, porque obviamente a mí en lo personal siempre me gusta que a Argentina le vaya bien, sea en el deporte que sea. Soy muy fanático de la selección, entonces realmente me pone muy contento y me pone muy contento también porque tengo a los compañeros que estuvieron ahí y realmente me pone feliz por ello. Y bueno, también por la generación de jugadores que vienen ya luchando hace mucho tiempo por conseguir un título con la selección y realmente se lo merecían. Más que nadie lo pudieron conseguir y bueno, esperemos que se pueda seguir por ese camino. Nacho, te quiero consultar por tus objetivos personales. Más allá del pasado cercano que recién comentaste. Bueno, te quiero preguntar qué te sigue motivando en el día a día. Si seguís viendo la tabla de goleadores, corregime si me equivoco, estabas 26, me parece, de Condorito. Repasamos tu mejor temporada, metiste 24 goles. O sea, teniendo un buen año te acercarías mucho. Te quiero preguntar si lo pensás por ahí, por un título con el club, si seguís pensando en esa posibilidad. ¿Ves a entrarte en la semana a semana, en evolucionar un poco como jugador? No, viendo lo que fue el semestre pasado, mi objetivo personal es poder rendirle y servirle al equipo dentro de la cancha. Lo primero que me propuse es hacer una buena pretemporada, estar ahí físicamente, bien con la pelota, con confianza, y después el resto, si consigo eso, después el resto va a venir solo. Yo hace un ratito dije que la única forma de quedarme en el club era si yo sentía que le podía dar algo, porque no quiero estar en el club haciéndole daño. Me parecería un gran error y yo siento que le puedo dar mucho todavía, entonces por eso fue que tomé la decisión de quedarme después de hablar con el entrenador y tengo muchas ganas. Después obviamente lo otro, a mi partido, a mi partido, ojalá pueda ser con goles, ojalá pueda ser con asistencia, ojalá pueda ser con muchas otras cosas, pero lo primero que quiero es servirle y serle útil al equipo dentro de la cancha. Después del resto, ojalá que venga con el paso de los partidos. Nacho, muy buen mediodía. ¿Cómo estás? Tanilo Álvarez te saluda para ponerle a morir a la camiseta. ¿Cómo va? Buen día, bien, bien. Bueno, recién hablabas de que querías servirle al club, de que querías serle un jugador fundamental, un jugador que pueda ser útil justamente para Newell's. Yo te quería preguntar en concreto, en primer lugar, bueno, ¿qué jugador crees que sos ahora hoy en día? ¿Cuál sentís que es tu fuerte hoy en día para aportarle a Newell's en concreto? Y bueno, también hablabas anteriormente acerca de jugadores experimentados que, bueno, estuvieron en Newell's y se fueron como Gato Fornica, como Santiago, ¿no? Te quería preguntar si también Fernando te ha hablado acerca de, bueno, de qué rol podés llegar a ocupar para enseñar, instruir a los jugadores que quizás les falta un poco más de rodaje en su carrera futbolística, los jugadores más jóvenes. Sí, en cuanto a lo que al fuerte y a lo que yo le pudo llegar a dar al equipo dentro de la cancha, un poco de, bueno, de experiencia, obviamente, de tranquilidad dentro del área, de definición, de determinación de jugadas, orientación también dentro de la cancha, como bien decía, para los chicos, Fernando nos da la posibilidad y la libertad de poder hablar con ellos y realmente a mí me gusta eso, me gusta estar cerca de los chicos, preguntarle, enseñarle aspectos de lo táctico, por ahí lo que nos pide el entrenador, porque a uno con la experiencia le ha tocado jugar de distintas formas, con distintos sistemas y, bueno, uno fue viendo y fue aprendiendo y realmente yo lo que le pueda trasladar a los chicos para enseñar o para que ellos mejoren, bueno, bienvenido sea, lo hago en cada entrenamiento, lo hice en la pertenecer porada, lo hago en los partidos y, bueno, ojalá que eso pueda darse frutos después para encontrar un gran equipo y un gran plantel. Hola Nacho, ¿cómo estás? Te saluda Julián Zapata de Radio La Innovación. ¿Qué tal? Buen día, bien, gracias. Lo primero que te pregunto es el partido frente a Talleres, no van a estar Maxi ni Berucci porque están lesionados. ¿Sentís esa presión de ser el capitán, líder dentro de la cancha? Y lo segundo que te quiero preguntar es cómo ves a este Newhouse que ahora tiene como técnico a Fernando Bancó. No, 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 presión para nada, obviamente que son jugadores importantes, ellos son líderes, pero bueno, los líderes son importantes dentro de la cancha y fuera de la cancha, en el actual, en el día a día y ellos son fundamentales e importantes para todos nosotros. Obviamente que sí, podrían estar también dentro de la cancha muchísimo mejor, pero hay que darle el tiempo para que se recuperen bien, este semestre tenemos muchos partidos, hacen largo, así que tanto ellos como Pablo también, esperemos que se puedan recuperar pronto y tenerlos a la par de grupo. y la verdad, bueno, vuelvo a repetir lo mismo, me gusta mucho la idea, me gusta mucho lo que pide el entrenador, veo un equipo agresivo, un equipo intenso, un equipo que va a querer salir a buscar los partidos y realmente por lo que veo yo y siento en cada entrenamiento y en cada metoso que hemos jugado, el plantel se siente muy cómodo cuando el partido depende de lo que va a ser uno. Obviamente contra ayer nos vamos a encontrar un rival que juega muy bien, que tiene un buen entrenador hace mucho tiempo y esos equipos tienen una ventaja, un plus, que vienen sosteniendo una idea durante un tiempo largo, nos vamos a encontrar con un equipo preparado, trabajado, armado, difícil, duro, nos ha tocado enfrentarlo en muchas ocasiones en este último año, pero bueno, confiamos en lo que nos pide el entrenador, confiamos en lo que venimos haciendo, pese a que llegamos con poco tiempo de trabajo, pero confiamos en que vamos a llegar en plenitud para el primer partido y para tener un buen desempeño. Continuamos. Cristian. Buen mediodía, Nacho, te saluda Cristian Barbagallo para Frecuencia Leprosa, te quería preguntar ya como pude observar varios preguntando acerca de lo mismo, pero voy a hacer hincapié en cómo ves el crecimiento de los jugadores en las inferiores, sentís que algún jugador así de calidad pueda aportar la cuota goleadora que comparte un poco lo que estuvo faltando en torneos anteriores y en caso de que los referentes estén ausentes por temas físicos o de lesión, si es esa responsabilidad de poner el único referente en la cancha te llega a pesar de alguna manera. bueno, en cuanto a los chicos de inferior a los chicos de reserva que vienen subiendo con nosotros realmente siento como que hay que ir acompañándolos no hay que volcarle la presión a ellos sería un error tenemos que hacernos responsables nosotros los más grandes sería un error tratar de que ellos agarren la responsabilidad es muy difícil yo siempre digo y sostengo que es muy difícil que las individualidades y que los chicos resalten cuando el equipo no funciona entonces es más fácil entrar en un equipo funcionando que en un equipo en el cual no lo está y el último tiempo a muchos de los chicos les ha tocado ingresar en una situación muy difícil y muy complicada en el cual creo que no le hace pena a ellos de ninguna forma porque pueden llegar a más allá de que han debutado muchos chicos pero pueden llegar a encontrarse con una decepción muy grande que depende de la personalidad de cada uno cómo afrontarla y yo creo que hay que ir llevándolos a poco acompañándolos por eso te decía que me gusta hablar con muchos de ellos para ver cómo se sienten cómo están qué les hace falta qué ven dentro de la cancha realmente eso es lo que me llena y lo que me gusta y la función del líder y la función de los jugadores experimentados es esa después una presión extra por ser por ahí uno de los más grandes que me toca estar el fin de semana que me va a tocar estar el fin de semana no para nada lo tomo como algo lindo lo tomo como como algo que el día de mañana no puedo llegar a extrañar entonces trato de disfrutarlo porque la única la única manera de de que las cosas te vayan bien es cuando uno disfruta dentro de la cancha y yo estoy buscando eso espero poder poder ir encontrándolo de a poco me estoy sintiendo muy bien en el entrenamiento lo estoy encontrando y obviamente como también vamos a necesitar el apoyo de los no tan chicos también en este caso que son muchos que obviamente son fundamentales para para nosotros Javier hola buenas buenas tardes Nacho de Alvear Leprosa yo te quería consultar por algo más del juego se quedó Cristaldo y Cristaldo un jugador que aguanta bien la pelota de espalda y eso en la posición que vos te referías al juego tuyo pues un socio para que vos encontré la pelota de frente llegando al aire grande qué tal buenas tardes sí obviamente para nosotros es un jugador importante un jugador fundamental un jugador en el cual nos sorprendemos cada día de las habilidades que tiene como para para luchar para ganar las pelotas para forcejear para pelear y realmente me estoy complementando muy bien con él a mí me viene muy bien porque las cosas que más se me complican a mí son las cosas que más fácil él hace entonces bueno estamos tratando de llevarlo a cabo dentro de los partidos lo hemos podido lograr así que bueno esperemos que que lo podamos seguir manteniendo porque para nosotros la función que cumple es fundamental es fundamental a la hora de tener que que aguantar los partidos a la hora de tener que aguantar alguna algún ataque del rival en el cual seguramente muchos partidos va a pasar en la cual nosotros tenemos que que defendernos y él es un gran jugador para y tiene un potencial grande para tratar de sostener y aguantar mucho la pelota y realmente bueno a nosotros nos viene muy bien nos vamos a la conferencia de prensa de Nacho Escoco está hablando con los medios aquí está le vamos a preguntar a Nacho porque lo tenemos ya en vivo último tramo de la conferencia Luis Ricozan de 12 a 14 Nacho cómo te va cómo andás qué tal Luis buenas tardes bien bien gracias bueno un gusto sé que hablaste bastante con todos los colegas pero la gente del 3 quiere saber primero qué sensaciones de esta nueva etapa sé que estás muy cómodo hablaste de la agresividad del juego de Gamboa de que te sentís muy cómodo también desde lo físico de la pretemporada que hiciste se te nota distinto sí 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 es lo que estaba lo que estaba buscando es lo que estaba buscando de hacer una una buena pretemporada sentirme bien físicamente bien futbolísticamente que empezando desde ahí es donde yo realmente me voy a poder dar cosas al equipo y serle útil al equipo entonces como decía recién a tus colegas estaba buscando eso lo que fue el semestre pasado me llevó a a no disfrutar y a sentirme que le podía dar muy poco al equipo dentro de la cancha y realmente me sentía frustrado y mal en lo personal y bueno traté de buscar en esta pretemporada en base a lo que nos pide el entrenador que realmente me gusta mucho ponerme bien físicamente y futbolísticamente para ahí sí poder sentirme bien dentro de la cancha serle útil al equipo y poder disfrutar lo que uno busca Nacho ¿qué cambió desde lo anímico y desde lo futbolístico con la llegada de Gamboa? digo para el plantel que venía muy golpeado por los resultados obviamente cambió mucho la forma de jugar es una idea totalmente distinta a la que nos pedía el entrenador anterior que por ahí no es una crítica sino es una forma y un gusto de cada uno a mí en lo personal y a muchos de los chicos obviamente el hecho de tener que estar más cerca del árbol rival de meter mucha gente dentro del área de presionar alto de ser agresivo de ser intenso eso nos lleva a sentirnos cómodos porque lo podemos llevar a cabo en lo que fue la primera temporada y nos partió a nosotros entonces creo que eso hizo que nosotros nos vayamos sintiendo cómodos y poder también cambiar el ánimo del plantel La última Nacho y ya te liberamos no va a jugar obviamente Maxi Rodríguez tampoco Pablo Pérez se fue el gato Formica Belucci también con algún problema físico sos el gran referente para el partido el próximo sábado ¿te cambia algo ser el capitán tener que hablar con los jóvenes con los juveniles? No 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 porque lo decía hace un ratito la experiencia y el ser por ahí un referente para los chicos uno tiene que hacerlo todos los días lo tiene que hacer desde el primer día de la temporada hasta el último partido del campeonato eso es lo más importante después dentro de la cancha sí obviamente uno tiene que asumir la responsabilidad de ser el capitán de ser el jugador más experimentado dentro de la cancha pero las cosas que uno va consiguiendo durante la semana es lo más importante y lo fundamental para después poder trasladarlo dentro de la cancha los chicos realmente los más jóvenes tenemos un plantel que está dividido entre chicos entre no tan chicos que están ahí en la mitad y los grandes que tratamos de aportar los nuestros entonces creo que es una buena mezcla de edades como para como para llevar a cabo bien las cosas y que todos puedan llegar a cumplir su error también